El youtuber Luisito Comunica se unió a la lista de famosos que han viajado a Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19, pues aprovechó su estancia en Las Vegas, Nevada para ser inmunizado contra esta enfermedad, por lo que las reacciones en redes no se hicieron esperar y le llovieron críticas al blogger originario de Puebla. A través de diversas historias en su perfil de Instagram, el rey Palomo documentó todo el proceso que tuvo que realizar para poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Se mostró sorprendido debido a que no necesitó acudir a un hospital para ser inmunizado, ya que solo tuvo que acudir a una farmacia de la cadena CVS para recibir su dosis. Una vez dentro de la farmacia, realizó un registro y aprovechó para enaltecer el poderío económico que Estados Unidos tiene, ya que asegura que en ningún otro país el proceso de vacunación es tan fácil y accesible para la población. El momento en el que él recibió la vacuna también fue documentado. Un enfermero le señaló cuál sería el proceso y las indicaciones posteriores a la vacunación. El youtuber mencionó que el proceso fue muy rápido y que le dolió un poco el brazo. Indicó que solo tuvo que permanecer sentado 15 minutos en caso de presentar algún síntoma negativo, calificó el momento como un hecho histórico.